Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, usuarios de A Tiempo TV, soy Liliana Mesta, reportera urbana, y me encuentro transmitiendo desde la ciudad de Torreón, Coahuila. Y pues esta semana ha sido de controversia referente a este proyecto de carácter federal, uno de los proyectos más importantes del sexenio del actual presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quien pues mencionó con anterioridad que este proyecto va a beneficiar a más de 1.6 millones de habitantes pertenecientes a nueve municipios de la comarca lagunera, en donde se llevará este vital líquido, estamos hablando del suministro del agua, el cual estará llegando al área habitacional de estos nueve municipios. Y pues bueno, ya con anterioridad, hemos estado ahí entrevistando autoridades de carácter federal, así como local, y pues nos había mencionado el mismo diputado federal, Antonio Gutiérrez Cardón, que pues él no tenía hasta ahorita información, no se le había dado a conocer como tal el proyecto, y pues desconocía el avance que al día de hoy llevaba. Pues también nos acercamos con el alcalde Román Alberto Cepeda, alcalde de Torreón, quien nos mencionaba que él, pues en su cargo, no ha tenido el acercamiento de Conagua, que es el órgano encargado de la realización de dicho proyecto. Mencionaba que no ha tenido, pues, este acercamiento para informar en qué va el proyecto de agua saludable para la laguna. Nos dimos a la tarea de poder acercarnos también con la parte de la iniciativa privada, y en esta ocasión entrevistamos al presidente de la Cámara Mexicana de la industria de la construcción, para que nos platicara cómo es que ha estado avanzando, y si es que ellos tienen este contacto con Conagua, cómo se había priorizado con anterioridad, en donde el grupo de empresarios de la laguna habían externado, que quieren estar en contacto con el proyecto, que quieren saber el avance que se va a estar llevando a cada uno de los sectores, sobre todo, pues, en la parte de la construcción, el gremio que vendría a apoyar también para poder también generar derrama económica en esta parte. Y, pues, bueno, estuvimos ahí con Donato Gutiérrez, Gutiérrez, presidente de dicha Cámara, quien nos platicó que justamente el día de ayer, tuvo reunión con Eduardo Fuentes, que es director de Conagua, y, pues, bueno, vamos a escuchar en qué va el avance del proyecto de Agua Saludable el día de hoy. Precisamente estuve en una reunión con el director, con Eduardo Fuentes, ayer, y precisamente, y el tema fue ver cuáles eran los avances de la obra. Te puedo decir que ahorita hay dos partes de la obra importantes, que es la línea de conducción a presión, ahí el avance es prácticamente, ya se tiene toda la tubería de 11 kilómetros, y se llevan instalados 500 metros. Ese es el avance de esa parte de la obra. Esa parte de la obra tiene una inversión aproximada de 500 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es el avance? Que se compró los 11 kilómetros y se llevan instalados 500, casi 500 metros lineales de tubería de 66 pulgadas, que es la tubería que va a presión. La otra, que es la potabilizadora, que es lo más grande, que son dos mil millones de pesos, va arrancando, van con las excavaciones para los edificios, las cimentaciones de los edificios, administrativos, de los módulos, toda esta cuestión de obra civil, que están empezando a hacer. Tengo unos datos por aquí, realmente el avance físico lleva el 0.60% de avance, una potabilizada, prácticamente está arrancando, y el avance financiero lleva el 14% de avance, ¿sí? Esa es la parte de la potabilizadora. En el avance global del proyecto, ya contando todo, llevamos un avance físico global del 3.07% y un avance económico del 4.22%, que esto equivale a 594 millones de pesos. O sea, 594, pero con la diferencia de que sobre un proyecto que ya va en casi unos 15 mil millones de pesos, originalmente se había hablado de 11 mil, pues ahorita ya con los cambios de, con la inflación y los cambios de precios y todo, ya hay un presupuesto cercano a los 15 mil millones de pesos, y llevamos casi alrededor de 594 millones de pesos en lo global. Eso fue lo que platicamos precisamente ayer el director y yo, en cuanto a los avances que lleva el proyecto. Y pues, como pudimos escuchar, este proyecto de carácter federal, pues, ha incrementado su costo, esto debido, pues, al incremento de los precios. Estamos hablando que en un principio, cuando se dio a conocer ya el arranque formal de dicho proyecto, se destinaron 11 mil millones de pesos. Sin embargo, al día de hoy, el proyecto está presupuestado a 15 mil millones de pesos. Ante lo cual, pues, también le hicimos esta pregunta a el presidente de la CEMIC, delegación Laguna, Donato Gutiérrez Gutiérrez, sobre, pues, cuántas empresas locales están viendo beneficiadas con dicho proyecto, porque no nada más se trata de poder generar esa mayor cantidad de agua para la ciudadanía, sino también, pues, en el proceso beneficiar la parte de la inversión. Y nos mencionaba que actualmente, pues, sí se llegó por parte de esta Cámara, llegaron 24 empresas aproximadamente para buscar trabajar con la empresa ganadora de la licitación, esta empresa llamada Sore, de la Ciudad de México. Y, pues, mencionaba que actualmente las empresas que cumplieron todos los requisitos, pues, están alrededor de ocho empresas de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, trabajando, y se espera que se pueda duplicar, que sean alrededor de 15 empresas, 15 empresas locales las que estén trabajando, dejando una terrama económica local de entre 15 y 600 millones de pesos. También, pues, está esta otra parte sobre si el proyecto estará listo para el próximo año. Será para el mes de diciembre del año 2023, según lo anunció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando se estará llevando a cabo la inauguración de dicho proyecto. Y, pues, mencionaba el empresario también, nos mencionaba que desde su punto de vista, pues, sí considera que no estará listo para el 2023, sin embargo, para el 2024 ya se estará viendo reflejado en los municipios. Esta otra parte del trabajo en la infraestructura para meter tubería nueva en cada uno de los municipios para poder mejorar el traslado de dicha agua. Esta será ya después de la colocación de los megatanques que serán los encargados de la distribución del agua en los diferentes municipios que se verán beneficiados con dicho proyecto. Pero, bueno, vamos a escuchar las palabras de Donato Gutiérrez. Gutiérrez, quien nos platica justamente cuántas empresas están involucradas en este proyecto y de qué forma estarán trabajando en conjunto para traer este, para poder traer este proyecto de carácter federal que traerá muchos, a muchas personas este beneficio del vital líquido. Sí, mira, estamos participando en la, con la empresa Sobre. Como sabes, hace, ¿qué será? O sea, dos, no sé cuánto llevaron, dos, tres semanas tuvimos una reunión con ellos, ya lo he declarado anteriormente. A partir de ahí hubo más reuniones ya con la gente administrativa de la empresa. Se acercaron 24 empresas de nosotros, de los afiliados de CEMIC. Entregamos sus documentaciones, los requisitos que pide la empresa ganadora de la licitación de la Ciudad de México. Se hizo una visita de campo. Algunos ya están trabajando ahí en la cuestión de la obra civil en algunos edificios y otros están presupuestando ya los siguientes trabajos. Como te acabo de mencionar, esto prácticamente está arrancando. No lleva el físico de la potabilidad ahora al 0.6%, o sea, un poquito. Y entonces estamos arrancando, pero ya, 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 ya estamos participando en la parte de presupuestos y unos ya están ahí ya físicamente empezando. Yo creo que va a pasar el sexenio del presidente. Es un proyecto muy, muy grande que no veo que se pueda acabar el siguiente año. Yo creo que sí va a pasar al 2025, al 2024, perdón. 24. Sí, no, 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 no lo veo que terminemos para que termine el proyecto. ¿Cuándo iniciaron las obras? Pues tiene lo que va unos meses. Llevará ahí unos tres meses de haber empezado con todo esto. Empezaron primero con la línea a gravedad, que es el avance más significativo que se lleva. Y la potabilizadora tendrá semanas, un mes, que se va a pasar mucho. Sí. Yo creo que esto lo vamos a venir viendo hasta el 2024. Esta es la parte final del proyecto. O sea, se está haciendo la potabilizadora, se está haciendo la línea de conducción a gravedad, se van a hacer los megatanques de cada municipio a donde va a llegar el agua. Y de los megatanques, pues se van a distribuir las líneas de conducción para cada ciudad. Y como es la parte final del proyecto, pues va a ser, yo lo veo, yo lo visualizo que a mediados, a finales del 2024, estemos apenas con ese tema de ponerle tubería, de sustituir la tubería de los municipios, de los sistemas operadores. Y pues también nos mencionaba el presidente de la CEMIC, aquí en la delegación Laguna, nos platicaba que fue justamente un acuerdo que se llegó también con Conagua, que cada mes se esté realizando una rueda de prensa para poder dar a conocer los avances de dicho proyecto. Esto pues tras la polémica que se ha visto en los últimos días de falta de información, no solamente para la ciudadanía, sino también para los diferentes órdenes de gobierno, hablamos de carácter estatal y local, municipal, por esta situación, pues estarán dando a conocer a través de una comisión que se está realizando con la CEMIC, así como con Conagua, para poder dar a conocer los avances que se están realizando del proyecto de agua saludable para la laguna. Mientras tanto, pues es el 3.07% de avance que se tiene al día de hoy, un proyecto que se esperaba que pudiera estar listo para diciembre del dos mil veintitrés, sin embargo, pues las expectativas pues continúan ahí, sin embargo, pues todavía habrá que visualizarlo perfectamente para verificar si será factible para el siguiente año, si no será hasta el año dos mil veinticuatro, cuando el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador esté entrando en funciones y esté beneficiando a más de 1.6 millones de habitantes en la comarca lagunera. Vamos a seguir transmitiendo a través de nuestras diferentes plataformas para que estén al pendiente de cada una de ellas. Yo soy Ileana Mesa y me encuentro transmitiendo desde la ciudad de Torreón para Tiempo TV.